Para mí es un honor haberla conocido y qué bueno que la gente la haya querido tanto y que quede en el grato recuerdo para siempre, escuchándola a través de la radio en sus canciones. Y pues es la representación, aparte de esta música grupera, de la gente chicana, del Tex-Mex que le dicen.